Decirles que vamos a trabajar con mucho empeño, con mucha fuerza, para que las cosas se puedan materializar. Y si hay algunas cosas, a veces no las podemos hacer, no nos ofenden los reclamos que nos puedan hacer. Digo, cada uno tiene su rol y está bien que así lo hagan. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ministro nuestro? Y nos reclamó. Dos kilómetros para este lado y dos kilómetros para el ácrimo. Como cinco millones de dólares más. Muy bien, muy bien. Así es, así es. Porque cada uno tiene que pelear con la su comunidad, ni el este nuestro. Así que a ver que está perdonado. No, bueno, eso. Simplemente decirle que para nosotros es un gusto que vamos a seguir trabajando y que aquí tienen un equipo con el cual pueden contar. Estamos contentos, contentos en este momento difíciles, pero contentos por todo lo que estamos haciendo, pero fundamentalmente por todo lo que vamos a hacer. Que Dios bendiga a todos los vecinos de Recoquite. Que Dios bendiga a los vecinos de la invencible provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Muchísimas gracias a este nuevo gobernador.